Hola, me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Ana y yo encantada de poderte compartir esta serie de imperdonables en recursos humanos y hoy vamos a abordar un imperdonable que no debe de faltar y es el examen básico del puesto. Para que el examen básico del puesto pueda ser aplicado, pues tiene un prerequisito. Primero tenemos que tener claridad en cuál es la descripción de ese puesto para saber qué vamos a evaluar. Es muy importante y por eso yo lo considero un imperdonable que si hagamos evaluaciones periódicas en cómo está nuestra gente en relación al puesto, porque muchas veces si esto no lo evaluamos, pues no vamos a poder mejorar. Si tenemos un examen y la gente sabe que tu organización va a evaluar conocimientos básicos y habilidades o actividades que hace su puesto, la persona pues va a estar preparándose y fuerzas un poquito a la organización, a esos colaboradores para que estén interesados en mejorar. Pues al tener un parámetro de una calificación, realmente podemos mejorar de una manera impresionante. A cuando no existe, pues simplemente tenemos gente trabajando mediocremente, haciendo las cosas, pero no hay ese sentido de mejorar. El examen básico del puesto es algo que puede ser sencillo. Si le tienes que dedicar tiempo a cada puesto generarle su examen básico, pero lo más importante es que sea algo sencillo, no complejo, de 5 a 10 preguntas dependiendo del tipo de puesto. Si es un puesto más ejecutivo, más complejo, puedes incrementar el número de preguntas, pero sí asegúrate que sean cosas sencillas, que sean preguntas de evaluación múltiple, de verdadero o falso, preguntas abiertas, preguntas de seleccionar, de relacionar, para que sea también algo divertido y baje un poquito la ansiedad a cuando le decimos a la gente te voy a hacer un examen. Esto es bien importante que lo hagamos como cultura laboral al menos una vez al año, dos veces sería ideal para que realmente estemos monitoreando el progreso que esté teniendo la gente. Además, que cuando hacemos este tipo de exámenes y tú ya tienes datos fríos, puedes inclusive identificar qué áreas o necesidades de capacitación no están cubiertas para que las incluyas dentro de tu plan anual de capacitación y que cuando vuelvas a aplicar el examen, pues la gente incremente esa calificación. A mí me gusta mucho esta parte de siempre tener datos estables que nos ayuden a evaluar a nuestra gente para que en su momento podemos llegar a algo que se llama certificación en el puesto. Yo creo que las franquicias es el mayor ejemplo que tenemos de negocios exitosos. Una, por la duración que tienen en el tiempo, se trascienden. Dos, porque realmente las franquicias se enfocan en entrenar, en hacer exámenes, en generar colaboradores multifuncionales para llegar a la certificación en esos puestos. Entonces esto hace que tengan personas de excelencia y por eso ves la consistencia en todo lo que entregan la mayoría de las franquicias. Esto, créeme lo que sería ideal y es mi sueño, que cada vez más empresas adopten el modelo de una franquicia y estas franquicias algo que tienen es la excelencia. Entonces algo que nos va a ayudar es que el examen básico del puesto ayude a que tu gente, tus colaboradores busquen la excelencia, a que se sientan medidos y a que también despertemos ese interés de prepararme para que me vaya mejor. Te deseo mucho éxito. Si no sabes cómo hacer un examen básico del puesto, por favor escríbeme para proporcionarte la guía de cómo estructurar un examen básico del puesto y con esto lo puedas implementar de inmediato. Te deseo mucho éxito y por favor dale me gusta y nos vemos pronto. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales. Soy Ana María Godínez y recuerda que si quieres puedes.